sin más pues voy a ahora dar paso a la última parte de la jornada en el cual pues grupal como sabéis es un espacio un equipo en el cual muchas personas participan y poco a poco pues hay personas que van tomando diferentes roles de acompañamiento más de liderazgo y estoy muy contenta de que en estandadura del proyecto grupal del año 2021 esté la profesora sandra garcía de fed con nosotras y dirigiendo el proyecto conmigo algo que quería expresar y agradecerle porque sé que en estos tiempos es complicado el tener por decirlo así una tarea más a realizar así que vamos a presentar lo que la idea del proyecto de este año a términos generales y le voy a dar en primer lugar la palabra a sandra después participará el alumno a votión y después participaré yo en último lugar de acuerdo así que le dejo la palabra a sandra para que pueda compartir su pantalla buen día a todos y a todos gracias por continuar entre los otros ahora que estén ya en la segunda parte de esta jornada muchísimas gracias carmen por organizarla y sobre todo por ser el motor de este proyecto que ya anemos para el tercer curso y bueno y agradecer también la oportunidad de poder estar contigo siempre un paseo más pero un paseo más que siempre suposa más feina más implicación y también más ilusión que va a tomar todo de la mano y gracias por compartir con mi la coordinación de este proyecto para el curso 2020-2021. Carmen ya ha explicado al principio de estas jornadas en qué consistís grupal, quién va a ser el origen, y yo creo que lo que más información da son las actividades que se han ido haciendo y cuando ha fijado el diciembre desde lo que hacemos en el 2017-2018-2018 pues eso da una amplitud de mires en lo que es un proyecto que sembla que es muy concret, que es muy sencillo, que es muy fácil de plantejament pero muy difícil de durar porque las veces que hemos hecho actividades en el aula y hablando en el alumnado lo que hablamos es que no hay que trencar muchas barreras mentales y que no solo lingüísticas sino también mentales de yo no parlo de este idioma y por tanto no me puedo expresar, yo no entiendo que esta lengua y no pueda girar y eso que parece que es una chica de agua en la mar está haciendo y está produciendo muchos cambios y no solo en nuestra facultad que eso también es debo agradecer sino en otras facultades y en otras universidades. Muchas gracias, muchas gracias. La mea palabra es muy corta y tenéis el sueño de agua pero voy a intentar simplemente esbozar quines son las líneas más importantes que tenemos para este 2021 y eso enllañarlo en un proyecto que se dice el sueño de agua permanecer en la universidad que lo explicará el propio agua que es un alumno de educación social de tercer y después Carmen explicará como ella también a partir de grupal, a partir de la realitat de Abu a partir de la seva pròpia sensibilitat i coneixement de la interculturalitat, com ha fet un projecte en la seva pròpia assignatura. Ya vos havíem comentat abans que grupal surgís per un interés d'introduir la multiculturalitat en les aules no només amb els alumnes que venen d'Erasmus o de mobilitat sinó també dins de les persones que ja estan en l'aula i que ja comporten esa diversitat cultural que en ocasions per part del professorat no visibilitzem suficientment i això impedís que puguem enriquir, com ha contat abans Maite, puguem enriquir una classe o una activitat que d'una altra manera no podria ser tan interessant. Lo interesante también yo creo que desde el el proyecto grupal para este curso, para el 2021, es que no se queden nomás en la comunicación en otros idiomas, que mai ha sigut únicamente el objetivo, sino que también parlen de trabajar esas competencias sociales y cívicas. ¿A qué se referir? Y sobre todo placer de los nuestros, de los nuestros, de los nuestros, de los nuestros nuestros pedagogía, educación social, también algunas de nosotros en magisteria, trabajamos esas competencias que profesionalizan al nuestro alumnado y no esperar que siguen ya mestres, que siguen ya educadores o educadores sociales, que siguen pedagogues, sino que les puedan experimentar en la propia aula, no? Moltes veces en clase comenten que es fácil empatizar cuando estás trabajando y sabes que dentro de las funciones está empatizar la persona en la que estás trabajando. Y que tal vez es más difícil empatizar dentro de la propia aula. Yo ahora que estoy dando clases en tercero, los grupos ya se conocen, tienen ya sus filias y adhesiones, también sus enfrentamientos, y consideran que es interesante que se pueda trabajar esas competencias sociales y cívicas dentro de la misma de la aula. ¿Cómo? Conegando las diferencias culturales que hay en la aula. ¿Conegando dónde ven nuestros compañeros y compañeras? ¿Por qué opinan de forma diferente? ¿Cuáles opciones religiosas y políticas hay dentro de la aula? Y eso nos ayudará a trabajar dentro de cada sesión, dentro de las asignaturas, que en principio son muy diferentes, pero podemos trabajar de forma transversal esas competencias. Claro, no queremos que sea tampoco únicamente un trabajo de cara a la alumna, que se queda solo en una aula, en una sesión concreta, sino que eso después tenga una validesa igual que se ha hecho en los vídeos que ha comentado Carmen al principio, en las grabaciones de testimonios de alumnos de otras cultures, que eso se convertirá en unos objetos de aprendizaje, que siguen públics, que puedan utilizar nosotros en las nuestras aulas y que se puedan también utilizar a nivel de toda la de la universidad. ¿Aquina pretensión? Que siguen los propios alumnos, las veus, ellas mismas, las que parlen de cómo es viven esa multiculturalidad o esa cultura diferente desde la sociedad valenciana o desde la nuestra propia universidad. Las metodologías que se pueden hacer ahí, así hemos colocado una una lista, pero siempre surgiesen de otras metodologías, porque la verdad es que el grupo del proyecto de innovación es muy heterogéneo, eso hace que siga mucho más rico y siempre se nos ocurren cosas completamente diferentes, ¿no? Y cuando hacemos las reuniones de coordinación y comentamos qué hacemos, siempre se quedan bocabaladas de decir, ay, tú estás haciendo eso, pues eso m'agradaría hacerlo, ¿no? Tant en dret, como en filología, como en filosofía, como en educación social, siempre tenemos ideas diferentes, ¿no? Se podría partir de las historias de vida, lo que han explicado las compañeras y compañeras de radiopedagogía, relaciones digitales, es decir, son partidarias de utilizar aquellas metodologías que siguen lo suficientemente flexibles como para poder incorporar no solo esa diversidad cultural, sino también las propuestas de los propios alumnos, ¿no? M'ha agradado mucho cuando Maite dice, es que muchas veces cuando dicen que el alumno parla, que el alumno hace propio un trabajo, surgirán cosas muy interesantes, ¿no? Y creo que eso también es algo de grupal, ¿no? Pensar que estamos en una línea más horizontal en la que ellos y ellas ens enseñan también y no nomás nosotros desde la situación de la docencia enseñamos. Claro, eso se dice hacer del problema una virtud, ¿no? Ya que estamos en el tema de la pandemia, ya que es una experiencia que a veces costa dinamizar las sesiones cuando son online, la parte de la clase que están a casa, la parte que están en la aula, y trencar ese humor, ¿no? Y poder hacer actividades en las que todas se senten interpeladas es interesante también. Como como objetivo principal, lo había comentado también Carmen, pero sí que creo que es muy importante entender que desde el grupal, el objetivo es muy sencillo y a la vez muy complejo. No es muy sencillo porque se trata de que cada docente haga propia el proyecto y en la segunda clase haga una actividad en la que pueda incorporar el multilingüismo, la multiculturalidad, teniendo en cuenta las personas que ya tienen ahí en la aula. Pero eso no partimos de una persona que es una persona que dinamiza muy en las clases de política, en las que estoy yo, va a participar también en Radio Pedagogías, dinamiza también grupales, a aprofitar y partir de las propias personas, de las personas que tenemos en las aulas y que la multiculturalidad en la nuestra universidad cada vez es más y no es bórelo como un problema, sino como una oportunidad de aprender más. Todo eso lo que comporta es lo que también había comentado Carmen, pues ser más flexible, respetar la diversidad, tener una empatía cultural, per molt que ens cree dissonancias cognitives, porque tú puedes estar al coste de una chica que duva a vel, que duva a yihad, tú no entendre quina és la seua postura, pero tractar de obrir la teua ment per a escoltar ella que te que diga. No únicamente escoltar qué diuen, sinó escoltar la seua veu, i a partir d'ahí, tú pots cambiar la teua postura, pues mantener la teua, pero sí tindre esa empatía cultural que te permeta que no t'ho tinguin que contar, i no des de la distancia de un mitjà de comunicación de una noticia, sinó la compañía que tens al costat, que a lo millor, mai li has preguntat que isca el tema, i que se pueda trabajar de forma oberta y respectuosa. Precisamente, cómo fomentar y desenvolupar esa interculturalidad, propiciar esa apertura mental, ser flexibles, respectar la diversidad, es lo que nos va a dur al proyecto que se diu el sueño de algo permanecer en la universidad. Es decir, no es que todo tenga acabado en grupal, pero sí que desde grupal se pueden dinamizar cosas tan interesantes y temas tan interesantes como el que ahora os vamos a comentar. Ahora os hablará algo, que ya os he comentado, él es de Senegal, es un estudiante tercer de educación social, os comentará un poco quién es él, qué hace así, quiénes son las sus circunstancias y después Carmen os contará cómo desde la su experiencia ella es la dinamizadora y la potenciadora de un proyecto de la segunda asignatura. Muchas gracias. Vale, buenos días y me llamo Mbaichu, yo soy de Senegal y antes de nada estimados profesores y estimados estudiantes, estimados invitados, buenos días. Es un honor estar aquí hoy para hacer un ponencia sobre las culturas, en efecto la diversidad cultural es sumamente importante, por lo que nuestras diferencias nos enriquecen, por lo tanto nuestro discurso se articulará en turno al tema titulado Voces y culturas a través del grupo de acompañamiento lingüístico. Y agradezco mucho también a madre Carmen de darme la oportunidad de poder estar aquí hoy para poder presentar este proyecto que estamos hablando y también agradezco también a Sandra que acaba de terminar sus palabras y este proyecto el sueño de Abu permanecer en la universidad. Este proyecto llegó desde el confinamiento porque desde que se decretaron el estado de alarma el 13 de marzo hasta el 21 de junio y entre momento en el mes de mayo y me llamó madre Carmen preguntando a mí sobre cómo estoy en el confinamiento, sobre mis dificultades en el confinamiento y todo. Y entonces yo le estuve diciendo lo que he pasado, lo que he sufrido en el confinamiento y todo, hasta que he podido repetir otra asignatura que no podía hacer, por ejemplo, iniciación, análisis de datos que lo he pedido el año pasado porque no podía hacer los exámenes, porque no tenía internet y no podía acceder para poder hacer los exámenes y todas esas cosas. Y también de otra parte yo tenía dificultades por las necesidades básicas que una persona puede necesitar, por la alimentación y para poder estar bien en casa. Y entonces estuvimos hablando y entonces desde ahí y ya se surgió el proyecto El Sueño de Abu y entonces hemos hablado varias veces para preparar este proyecto y me comentó muchas cosas. Yo también lo comenté muchas cosas y tal. Y porque le miro como una madre, porque yo pienso que también una mujer como ella y tal. y aparte de ser profesora y también hay otros ámbitos que es un ámbito también de amor a sus hijos o a las personas. Y no hay diferencia porque yo sé que yo en la universidad, por ejemplo, todos los profesores y profesoras todo me quieren montón. Esto yo lo sé perfectamente. me hablan, me ayudan, me apoyan en todas las partes, ¿no? Y entonces yo soy, por ejemplo, de África y yo soy de Senegal. y en el PowerPoint hay una parte donde está África y si veis ahí a la izquierda hay una señalización rojo. es donde es mi pueblo, en Senegal. Y en el de África, más arriba, ahí, el punto rojo que veáis es donde es mi país, es Senegal. Y entonces mi pueblo está a 150 kilómetros de la capital. Yo soy un poco una persona de pueblo. Y de este, por ejemplo, podemos decir que como ha dicho Francisco Galeano, gente pequeños en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y nosotros, nuestro objetivo es, por ejemplo, luchar para participar y colaborar en lo que podemos hacer para cambiar el mundo, ¿no? de cómo está ahora. Y esta jornada, que es la jornada de las lenguas, lenguísticas, por ejemplo, puedo aprovechar para decir lo que en África se habla dos mil lenguas, aunque es difícil determinar el número, al no haber una distinción clara entre lo que se puede considerar lenguas o dialectos. Entonces, en grosso modo, esto es más o menos esta parte, ¿no? Y entonces el sueño de Abu permanecer en la universidad es entonces donde ha surgido, en el confinamiento y cuando estoy hablando con madre Carmen, ¿no? ¿Y por qué el sueño de Abu? Y, por ejemplo, yo estoy estudiando a la universidad y tengo problemas y tengo dificultades, por ejemplo, para poder seguir mis estudios, porque no tengo muchas posibilidades económicas, por ejemplo, para poder pagar las tasas o muchas cosas que necesito para poder acceder a la universidad, ¿no? Y entonces hay mucha gente que me están apoyando, que me están ayudando y entonces de esta parte también está madre de Carmen, porque es ella que me ha apoyado bastante en el confinamiento, bastante, lo puedo decir. Entonces, lo que le voy a decir es agradecerlo porque me ha dado esta posibilidad de poder estar aquí para poder contar y lo que es, por ejemplo, voces de las culturas, ¿no? Porque nosotros somos los nuevos vecinos y yo pienso que nosotros venimos con culturas, con muchas cosas que podemos compartir con vosotros y vosotras, ¿no? y también cada uno de nosotros puede enriquecerse en la universidad o fuera de la universidad. Muchas gracias, Abu. La verdad es que el motor del proyecto no es ninguna de las personas que somos de grupal. Este año el motor del proyecto eres tú y por eso estás aquí y queremos escuchar, pues, bueno, todo lo que nos cuentes y nos digas. Como bien luego quizás podamos comentar, empezamos contigo, pero tú vas a ser la cara visible de muchas otras personas que tienen otras dificultades, otros problemas parecidos. Queremos reflejar que, por supuesto, vienes de otro lugar, vienes de otra cultura, que las personas no han sido fáciles para ti y queríamos reflejar eso en este proyecto. Está claro que las personas de cualquier lugar, de España, de fuera, todos tenemos dificultades, todos podemos tener, bueno, problemas, pero creo que lo importante es visibilizar el que tenemos aquí delante, ¿no? Sí. Y este proyecto surgió de eso, es decir, de ver una necesidad en la Universidad de Valencia, del alumnado de la Universidad de Valencia, que se ve reflejado en ti. Una persona que no tiene acceso a internet, ¿cómo puede seguir las clases? Algunas personas no tienen recursos económicos, muchas otras tampoco tienen recursos económicos para poder pagarse internet cada mes, para poder seguir esta formación online, que estamos, pues bueno, hemos tenido una formación online 100%, ahora estamos teniendo una formación online al 50% y esto hay que reflejarlo. Es decir, tú eres una de esas caras, hay muchas otras y eso es lo que queremos reivindicar, ¿de acuerdo? Sí. Eso unido a algo hay que hacer, yo no puedo estar en un grupo de innovación donde se trabajen las voces y las culturas quedándome parada, es decir, y haciendo que el resto de profesores y profesoras estén parados, no. Algo hay que hacer, tenemos que tener, y más estando en el área de educación, en el área de, tenemos que tener un compromiso social, ¿no? Un compromiso más allá. A partir de nosotras y nosotros vamos a hacer, pienso, ¿no? Esa labor pedagógica, y aquí sí que lo digo con todos los nombres, esa labor pedagógica que es necesaria en las universidades y no solamente dar nuestras clases, a nuestras clases y poco más. Tenemos que tener un compromiso y, bueno, y pasar de alguna forma del compromiso a la acción y es lo que estamos haciendo con un proyecto de innovación donde se intenta involucrar a todo el alumnado. Es una experiencia para mí muy innovadora. Quiero agradecer públicamente al alumnado de segundo de educación social, de métodos de recogida de información, tanto de la mañana como de la tarde, porque ellos, bueno, por supuesto sin ti, pero sin ellos tampoco este proyecto se puede estar llevando a cabo. No. En primer momento son ellos, luego se han unido muchas otras profesoras como Sandra con su clase, a la cual también agradezco y a sus alumnos y alumnas que estén participando. Sí. Y quería reflejar esa parte. Entonces, os voy a comentar la parte didáctica, ¿no?, del proyecto que he intentado que se lleve a cabo. Abu, si puedes, quítate el micro, luego te lo conecto. Vale, perfecto. Perfecto, gracias. Es porque la tecnología, pues bueno, tenemos que hacerlo así si no puede distorsionar. Entonces, pues bueno, el proyecto, como sabéis, surgió a partir de Abu, y eso lo quiero reflejar, la cara visible. A partir de ahí pensé, bueno, yo este año tengo que hacer algo. En mi asignatura, que es métodos de recogida de información en educación, hay un apartado importante que es, pues, cómo recogemos la información. Y pensé que este año, en vez de que cada grupo hiciera, pues, una propuesta de tema, o hiciera, pues, realmente, o sea, quería centrarlo en la problemática que estábamos teniendo en la universidad. Esa era la idea. En vez de que cada grupo hiciera temas por separado, que no tuvieran ningún tipo de conexión, yo dije, esto no puede ser. Vamos a hacer un proyecto más grande donde cada subgrupo pueda trabajar un tema relacionado con el tema que aquí nos toca. Dicho todo esto, el proyecto está en funcionamiento, ahora iré explicando poco a poco, pero bueno, todo está basado en las propuestas que se hacen a partir de la asignatura de métodos de recogida. Y a partir de los resultados que se obtengan al final, sí que se pretende diseñar una propuesta de proyecto para la posible o no implementación en la Universidad de Valencia. Eso ya no está en nuestra mano. Nosotros estamos haciendo ese trabajo. Las personas que, bueno, competentes en esto pueden recogerlas o no, pero bueno, es un trabajo que se está haciendo. Entonces, pues, bueno, siempre, como sabéis, cuando se hace un estudio de investigación, pues, hay una contextualización de la situación. En este caso, de las necesidades básicas. Y partimos de las necesidades básicas de ABU. Como he dicho anteriormente, es un proyecto en el cual pasamos a la acción. ¿Qué significa eso? Yo no puedo quedarme simplemente en evaluar las necesidades básicas de ABU, sino que tenemos que pasar a la acción. Todo ello me llevó a pensar que necesitamos hacer un crowdfunding, ya que las ayudas son escasas. Es difícil acceder a ellas. Y, por otra parte, lo que es la misma burocracia de la propia universidad hace que sea complejo. Por ejemplo, pues, las ayudas que hay en este momento tienes que haberte comprado un portátil, un ordenador, un dispositivo, el cual tú has pagado previamente y luego valoran si puede ser candidato o candidata a recibir esa ayuda para ese dispositivo. Claro, es algo ilógico. Una persona que no tiene recursos económicos, ¿cómo se va a comprar un portátil? Es que no tiene ningún sentido, ¿entendéis? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso también hay una parte de crowdfunding que en un futuro vamos a lanzar a nivel, no solamente a nivel de la Universidad de Valencia, del alumnado. No, no. Será algo lanzado a nivel internacional para que el proyecto y el crowdfunding llegue hasta donde llegue para que ABU pueda continuar sus estudios. Y luego explicaré el por qué. Porque ABU no solamente estudia, sino que realiza algunas otras tareas para poder sobrevivir en su día a día. Bueno, pues todo eso nos ha llevado a que en la asignatura haya una parte de contextualización con el alumnado, donde, por supuesto, buscan información sobre la inmigración en España, a partir del INE, a las comunidades, a partir de la propia universidad, etc. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver cuál es el estado general que tenemos. Luego hay una justificación. Es decir, qué derechos tienen los estudiantes, en concreto en la Universidad de Valencia o en otras universidades, al acceso a la formación. La brecha digital que está existiendo y la brecha socioeconómica, que ambas están totalmente ligadas. Es decir, necesitamos dar ayudas y dar espacios donde el alumnado que no tiene posibilidades pueda tener ese espacio de conexión a Internet. De hecho, hoy ha sido una odisea el poder hacer que ABU esté conectado. Bueno, os lo digo seriamente. No tiene Internet en casa, no se permiten las aulas que estén si no hay clase, no se pueden generar espacios donde esté personas, igual que ABU, con este tipo de necesidades, con lo cual, ¿dónde pueden estos alumnos seguir sus clases? ¿Cuándo las tienen online y no son presenciales? En la biblioteca hay unos huecos, unos espacios, que son pocos, existen, pero claro, no siempre están disponibles. Entonces, eso es una reivindicación que ya que estamos aquí en directo, quiero recalcar que es muy importante crear esos espacios para dos, tres, cuatro personas. Al final y al cabo, por cada facultad, no estamos hablando de un 90% del alumnado, estamos hablando a lo mejor de un 1% de nuestro alumnado, si llega, que está en esas condiciones, digo por facultad. Entonces, es necesario crear esos espacios en cada una de las facultades. No podemos nosotros y nosotras crear esa brecha, que lo estamos haciendo. Bueno, a partir de todo esto, dicho esto, yo lo que hago es hacer al alumnado que, por supuesto, pues tiene que buscar información, ¿no? Información lo más científica, ajustada posible. Entonces, lo que les hago es buscar tres artículos por persona, a uno que contenga un cuestionario, a otro que contenga entrevista en esos artículos, a que hayan utilizado como método de recogida y uno en otro idioma, en este caso, en inglés. ¿Por qué? Pues porque es un idioma que quiero, todos quiero potencial, pero creo que en inglés, al menos la literatura científica es donde se mueve. Más adelante pasaré a otros idiomas, pero de momento es el que estoy utilizando. Entonces, pues las temáticas de búsqueda son estas. Entonces, todo el alumnado, tanto de primero como de segundo, se centra en estas cinco áreas. Dimensión uno, necesidades básicas, estudiantes de primera o segunda generación en las universidades. ¿Qué artículos hay en relación a esta temática? Siguiente, inserción sociolaboral. ¿Por qué? Por supuesto, es decir, algo que está unido a necesidades básicas, recursos económicos, es cómo puedes sostenerte, ¿no? Cómo en tu día a día tú puedes coger autobús. Es que es todo, es decir, es el dinero para coger el autobús, para ir a clase, es el dinero para conectarte a internet, es el dinero para pagar unas fotocopias. Todo eso es importante. Entonces, vamos a ver qué tipo de inserción sociolaboral las personas de otras procedencias que tienen necesidades, pues están teniendo, ¿no? Entonces, esa era otra temática muy importante que tenemos que trabajar. Como he dicho, siempre vamos a pasar a la acción y por esto ahora vais a ir entendiendo. Otro bloque es la inclusión en la universidad, ¿no? Es decir, cómo se incluye al alumnado, en general, a la diversidad del alumnado. Entonces, no solamente, porque no, por supuesto, no vamos a excluir. Es decir, se trata de un proyecto abierto, con lo cual la diversidad puede ser en cualquier sentido, no solo cultural, ¿no entendéis? Entonces, la inclusión la entendemos como algo muchísimo más amplio. Entonces, por supuesto que es un término más abierto. Y por último, bueno, ¿en qué nivel estamos a nivel de sensibilidad intercultural a la universidad? El alumnado, sí, pero ¿y al profesorado? Hay muchas barreras, muchos profesores y profesoras que no están siendo sensibles a esta diversidad cultural y que les cuesta ver que un alumno que procede de otro lugar tenga incluso estas necesidades. Incluso no lo entienden, o sea, ¿cómo hago? ¿Es posible? Pues sí, es posible. La necesidad está ahí y no todo el mundo tenemos unas necesidades cubiertas, las básicas. Y por último, que está muy relacionado con el tema de sensibilidad intercultural, pues qué competencias y qué formación se le está dando a ese alumnado universitario, profesorado en esta temática, porque realmente creo que es muy necesaria. Dicho todo esto, quería que veáis una forma o de una visión más amplia todo lo que se está haciendo. Entonces, eso es una parte como más de la asignatura, más didáctica, pero que luego va a ir a más. ¿Cómo va a ir a más? Pues bueno, claro, yo no puedo hacer este proyecto sin olvidar que Agus está ahí, que tiene unas necesidades. Entonces, el crowdfunding era por donde tenemos que empezar. ¿Cómo podemos hacer el crowdfunding? El crowdfunding siempre es importante lanzar una línea de un vídeo o un comunicado. Yo pensé que la mejor forma era un vídeo de difusión de la campaña, del proyecto para que la gente conociera quién es Abu, qué es lo que hace y si quisiera o no colaborar, pues eso ya está en las manos de las personas que lo ven. Entonces, pues bueno, hay una parte de vídeo difusión, de maquetación del vídeo y de redactar la historia para la campaña. Estamos ahora mismo en ese proceso. Paralelamente, mi alumnado está diseñando un cuestionario de necesidades básicas, de inserción sociolaboral, de sensibilización y de competencias. Es decir, ellos están deseando las preguntas que van a cubrir todas esas necesidades básicas. Ese cuestionario después vamos a intentar aplicarlo y también de forma paralela a las necesidades básicas, están detectando qué ayudas o qué recursos existen, tanto en la universidad como fuera, para poder ayudar a personas que están en estas situaciones. ¿Y selección sociolaboral? Pues bueno, sería lo mismo en el diseño de la entrevista, el asesoramiento, etc. Entonces, el alumno lo que va a hacer es, por una parte, el cuestionario de diseño de necesidades básicas y cada una de las temáticas que os he mostrado anteriormente y después pasaremos a la entrevista. ¿Para la entrevista qué vamos a hacer? Bueno, la idea es a través de cómo se realiza una entrevista, cómo les enseño yo a mi alumnado a hacer eso, vamos a ver cómo es la historia de Abu. Es decir, cuál es la historia de vida de Abu en este proyecto. Entonces, el siguiente paso, que todavía no hemos entrado porque estamos en cuestionario, es diseñar las preguntas en todos los momentos que vamos a acordar con Abu para que esto sea posible y cada su grupo trabajará en diferentes momentos de su vida y realizará la entrevista. Y si se puede formar presencial y si no, será online. Veremos cómo las medidas del COVID nos lo permiten. El siguiente paso, ¿cuál sería? Bueno, pues dependiendo de cómo surja esta parte, también queríamos grabar. Queríamos grabar Abu en su día a día porque a veces que una imagen vale más que mil palabras y en ese sentido, pues bueno, es hacia donde queremos llegar. Entonces, con las entrevistas y las grabaciones de observación, que es otro de los temas que trabajo en mi asignatura, queríamos un poco cerrar el proyecto. Y por último, si todo esto saliera bien, la idea es crear un documental, tipo documental, no lo sé ahora mismo exactamente, depende de cómo salga todo, con la entrevista, las grabaciones, maquetarlo y que esto vaya, pues no lo sé, que se dé visibilidad al tema. Esa es la realidad. No pretendemos ganar premios ni hacer más a ese nivel. Dicho esto, ahora mismo voy a pasar al vídeo de presentación que una alumna de Tercero Educación Social, que se llama Andrea Roche, que creo que está presente, si sigue aquí, creo que ella no podía en algunos momentos. Ha realizado, ha maquetado, ha diseñado y mil gracias Andrea por haber hecho este vídeo y por haber estado ahí pendiente. Entonces voy a, ahora mismo voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a dar paso al vídeo, esperemos que se vea. Hola, buenas tardes, soy Abu. Esto, lo que veáis, es truso de mi vida. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, escondido tras las ganas duerme mi primer amor, llevo tu luz y polo por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juego sin pena yo, que en la piel tengo el sabor, amargo del viento eterno. Que han vertido antes en pueblos de Algeciras y Estambul, para que pinta este sol, sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardes en el ojo se acostumbra con mis ojos, como el recordo el camino. Soy cantor, soy angustero, me gusta fuego y el vino, tengo el mar de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Si yo nací en el Mediterráneo. ¡Suscríbete al canal! Mamá no sema de cómo. ¡Suscríbete al canal! 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 Una buena forma de educación social es aportar nuestro grano en la exposición social, en cualquier acompañamiento que nosotros nos toca hacer para apoyar en la vida de las personas humanas. Porque, por ejemplo, hablamos de las personas humanas. No que yo hablo solo por mí, no, pero lo podemos ver de otra forma, ¿no? Pero cualquier persona humana puede tener unas dificultades o problemas en su vida, ¿no? Y tienes un sueño que quieres cumplir, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es una cosa que quería decir. Y yo también agradecer a todos los profesores, profesoras, estudiantes que he compartido las aulas con ellos durante todos los años pasados, en el primero, segundo, hasta este año que estoy. Y entonces, y también agradecer a la universidad porque me han dado la oportunidad de estar en sus aulas, ¿no? Pero yo pienso que también la educación es primordial para todas las personas, ¿no? Pero otra vez le pido también otro favor más grande, por ejemplo, es si podría haber una extensión de no pagar los recibos de la universidad o que me puedan apoyar de otra forma, ¿no? Que va a ser una forma muy útil, ¿no? Para que yo pudiera tener, hacer bien las clases con tranquilidad, de no poder repetir con lo que me pasó el año pasado. Porque el año pasado he pedido dos u tres clases que no he hecho los exámenes. Entonces, esto no quiero repetirlo este año. Y entonces no quiero que me pase lo que me pasó el año pasado, ¿sabes? Y no tenía otro remedio, ¿no? Que yo tenía que decir las cosas porque no quería contarlo, pero como que Madre Carmen me estaba apoyando, me estaba preguntando todos los días. Entonces, es por eso que hemos llegado a poder realizar este proyecto. Esta es una parte. Esto es solo una introducción del proyecto porque luego faltará comentar todas las cosas que hay dentro, ¿no? Entonces, es lo que quería comentar y si hay algunas preguntas o lo que sea, yo estoy dispuesto para responder en cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Abu. No sé si hay alguna pregunta. Abu, muchas gracias por explicarlo una vegada a mes. La veridad es que tíndelo en clase a banda de todo el proyecto y todo lo que dinamiza es un placer porque siempre fa el esfuerzo de hablar. Las clases de política digo que le están agradando al mundo. Permetan ver en clase poder hablar de Senegal, poder hablar de cómo está el tema político en el seu país en España. Él puede establecer también paralelismos. Y no solo eso, sino que también promue la curiosidad en las compañías y en los compañeros para saber más. El otro día, por ejemplo, estábamos hablando de la salud mental y las enfermedades mentales, si se aceptan igual o se conceptualizan igual en España que en el seu país o en África. Y va a ser una pregunta de una compañía de clase. ¿Cómo a partir de ahí él va a ser la clase que va a donar parte de la clase porque va a pasar de cómo incluso las malaltías mentales pues tienen una contextualización diferente? Y la verdad es que agradecerle que no nomás en el teu isemple de vida sino también como estudiante y que haces tutores y que intentes hacerlo lo mejor posible, que eres consciente de las tus limitaciones, pero que también pues eso agradecerle que dones cara a una realidad que no eres tú el único, que durante el confinamiento, también porque Carmen sabe que teníamos otros alumnos también en situaciones difíciles de no poder conectarse. Y creo que está muy bien, que está muy bien que le prestes cara a un proyecto que, con Dios Carmen, ha de dinamizar a una universidad que no puede ser, no podemos estar dormidos en fronte a esa situación, ¿no? Y no pueden hacer con que no existiesen cuando las tenemos en la propia universidad. Yolina Harman, que he visto que ha levantado la mano, es una alumna que el año pasado estuvo por aquí de Erasmus y justo antes de que nos confinaran tuve que conocerla porque estamos participando justo en un proyecto sobre diversidad e inmigración en conexión con siete universidades europeas. Así que Yolina, habla cuando quieras. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta presentación de este proyecto tan interesante y hermoso. Y bueno, pienso que es muy importante apoyar a muchos estudiantes que necesitan este apoyo. Y bueno, a mí me gustaría saber cómo os vais a dirigir a los estudiantes que necesitan ayuda, o sea, cómo os vais a acercar, cómo podéis encontrar quiénes son los estudiantes que necesitan apoyo y cómo los vais a poder encontrar. Esa es una parte complicada, es decir, porque claro, no podemos tener acceso a todo el mundo, pero una de las ideas es que cada profesor y cada profesora detecte eso en sus aulas. Es lo primero. Porque a nivel institucional es imposible por protección de datos que nos puedan facilitar o tengan, no sé incluso si existe una base de datos, que creo que no, por supuesto, sobre qué alumnos tienen necesidades. Entonces, la única forma es que cada profesora explique lo que se está haciendo y que, no sé, y que de cara al futuro esos alumnos se acerquen a nosotras, a nosotros, entonces podamos detectar esas necesidades. La idea era, como he dicho antes, realizar un cuestionario de necesidades básicas. Esa es una de las primeras. No sé exactamente a nivel institucional si nos dejaran lanzarlo, pero siempre tenemos la parte informal donde podemos lanzarlo y podemos detectar. Así que, de momento, lo que estamos haciendo es que estamos en el diseño. Gracias por la pregunta, Yolina. Nada. Bueno, yo también le quiero dar las gracias a Abu y a Carmen y a Sandra y a todos los compañeros y compañeras de equipo, a Santiago, que también ha llevado a cabo la jornada. Bueno, para mí ha sido un aprendizaje muy positivo de todas las experiencias de los profesores y profesoras y también la intervención de Abu, que voy a ver también cómo lo puedo incorporar a mis clases desde tu conocimiento también de Senegal y demás. Y nada, simplemente eso. Creo que la jornada ha sido muy interesante, todas las aportaciones, y espero seguir colaborando y apoyando en el proyecto. Igualmente, el equipo me parece excelente para aprender nuevas formas de trabajar en clase. Muchas gracias, Maite. Un placer que te apuestes por el proyecto y que sigas estando con nosotras. Daros las gracias a todo el mundo. Volver a mencionar a Santiago Mengual por su colaboración. Sin él, realmente, esto no hubiese sido posible. Digo, a nivel técnico, os lo puedo asegurar, o al menos con la calidad que lo estamos haciendo, hubiese sido algo diferente. Y dar las gracias a todas las personas que habéis participado, a las ponentes y los ponentes que habéis estado. Gracias, gracias, gracias. Sin vosotros y vosotras esto no es posible. Gracias a las personas que habéis estado espectadoras, aunque sé que muchas sois alumnas y a lo mejor habéis estado, pues porque, pues bueno, os han dicho, uy, pues podéis estar. Espero que hayáis aprendido algo o que habéis sacado alguna conclusión de todo esto. Estamos desde grupal abiertos y abiertas a que podáis participar. Cualquier persona es bienvenida en este proyecto, que cada año vamos incorporando más gente, diferente gente, facultades, universidades. Y nada, no sé si se me olvida darle las gracias a alguien, sobre todo a la gente que habéis hecho esto posible. Gente de grupal y gente de CUDIDE, de mi grupo de investigación, que siempre estáis ahí al pie del cañón, para que todo sea posible en tiempo y forma. Y gracias por último a Abu, por ser la cara, por dejar en un futuro que todos nuestros alumnos, todos mis alumnos vayan a hacer esas entrevistas, en la cual él se va a abrir, como le digo al alumnado, se va a abrir y va a explicar su experiencia de vida, que es algo no es fácil de hacer, porque os lo puedo asegurar. Y nada, daros las gracias, voy a dar por concluida la jornada. Y estamos a vuestra disposición.